Sistema de comunicación que va a permitir brindar mayor accesibilidad a las poblaciones rurales pero también se construirá con fines turísticos. El proyecto más emblemático de todo este programa de teleféricos es el que se va a construir en el sitio arqueológico del Choque Quirao que demandará una inversión de 125 millones y tendrá una longitud de 5.1 kilómetros. Esta obra va a beneficiar a 70.000 pobladores. También hay que señalar que este tipo de sistema de comunicación se va a construir en los distritos de El Agustino y Barranco, en la ciudad capital. En El Agustino será una telecabina que va a beneficiar a 25.000 habitantes de tres distritos, San Luis, El Agustino y Yate y Barranco se construirá un funicular. En estos momentos se inicia la ceremonia. Escuchemos. La ceremonia de lanzamiento del programa teleféricos y suscripción del convenio de cooperación institucional entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y los gobiernos regionales de Apurímac, Ancash, Pasco, Huancavelica, San Martín y la Municipalidad Distrital de El Agustino. Palabras del señor René Cornejo Díaz, Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Señor Presidente de la República. Bueno, gracias. Señor Presidente Regionales, señores alcaldes, funcionarios que nos acompañan del Ministerio y las demás jurisdicciones, amigos de la prensa. Muchas gracias por acompañarnos en esta ceremonia de lanzamiento de un programa que ya venimos trabajando hace algunos meses. De hecho, ya hay avances importantes en algunos de ellos. Y solo quería hacer la reflexión y la referencia a la razón de un programa como este. El transporte por cable es una modalidad de transporte que en el país, muchos quienes estamos en la mesa podremos recordar, en verdad se usó de manera intensiva, sobre todo en nuestra sierra, a través de los guaros que permitían y permiten salvar distancias de una manera bastante eficaz y simple. Esta modalidad de transporte en el Perú, sin embargo, se abandonó en los últimos años y tenemos experiencias muy cercanas, como es el caso de Barranco, donde hubo un teleférico histórico que, sin embargo, fue abandonado y que hoy ya estamos trabajando con esa municipalidad. Y así como ello podemos hacer referencia a muchas otras experiencias que indican cómo es que este medio de transporte que en el Perú ya estaba instalado, que en el Perú se identificó como una forma eficiente de transporte, se abandonó. Los avances que se han dado, sobre todo en la última década, en materia de materiales, de seguridad y de eficiencia energética, además de sus prestaciones, que lo hacen como la única opción para muchos casos de transporte, han determinado que tomemos esta opción, esta solución, como una herramienta de desarrollo, y además encaja perfectamente con la problemática que tenemos en el interior del país. Durante mucho tiempo, en el tema de transporte, hemos estado muy centrados en la costa, en la Panamericana, y en algunas pocas vías que llamábamos de penetración, un tema que ya hemos olvidado felizmente, porque no se trata de ruta de penetración, sino de rutas de integración. Y la necesidad de profundizar en la inclusión social, que duda cabe, y hemos verificado que los medios de transporte significan un elemento fundamental de integración, no solo económica, sino también de integración social. En esa línea, se da una convergencia que hemos identificado desde el Gobierno, y que nos ha llevado a trabajar esto con mucha seriedad, como comentaba desde hace algunos meses, y que el día de hoy ya tiene forma, como para presentarlo, y poder compartir con la opinión pública y con la ciudadanía estos temas que venimos trabajando con algunos sectores desde hace más tiempo, y que va a constituir un programa orientado a que usemos de manera intensiva esta herramienta, por supuesto, donde las razones técnicas, económicas, así lo justifiquen, todos estos programas se evalúan en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, dentro de una racionalidad económica, una racionalidad social, pero además con la experiencia que tenemos acá en el país y la experiencia internacional, va a permitir que hagamos transformaciones sustanciales, tanto en el ámbito urbano, como en el ámbito rural. Es así que este transporte por cable, que toma la forma de teleféricos, que toma la forma de funiculares, los ascensores, en verdad, también es un tema de transporte por cable, exactamente lo mismo, y ese tipo de aplicaciones también las estamos trabajando con algunas circunscripciones, van a permitir un transporte seguro, eficiente y socialmente adaptado, que va a dar un impulso a las tareas que tenemos desde el Ministerio de Bienes, Construcción y Saneamiento, de Renovación Social y de Integración. Asimismo, quiero dejar de mencionar el gran potencial que tiene esta forma de transporte para unir, por ejemplo, puntos ambulados de río en nuestra selva, donde el tamaño de nuestros ríos suponen luces que hacen inviable un puente, dado que los tráficos todavía no se han desarrollado, los montos de inversión son muy grandes, sin embargo, esta es una solución que siempre vamos a tener presente para estudiarlo. Este tema no vamos a poder avanzarlo, sino hacemos, como ya estamos haciendo el día de hoy, de la mano con los gobiernos regionales, de la mano con los gobiernos municipales, nos hemos planteado una meta de tener una solución de transporte por cable para cada región. Vamos a construir el sector, vamos a ir poco a poco, y en ese sentido, yo estoy seguro, y de verdad con lo que hemos avanzado a la fecha, estamos ya muy satisfechos de que vamos a poder hacer un salto cualitativo que va a permitir aportar a esto que es el objetivo central de nuestro gobierno, este gobierno de todos nosotros. que es el de inclusión social y de trabajar por los más pobres. No quiero terminar sin agradecer la gran receptividad, la gran capacidad para sobre un tema que es nuevo, se hayan sumado los técnicos de las diversas instancias, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, y han permitido que avancemos de manera muy rápida. Y estoy seguro que vamos a poder dar mayores impulsos a efectos de que este sistema que se abandonó antes sea retomado como una forma de mostrar de manera simbólica este impulso que le estamos dando al desarrollo y progreso de nuestra patria. Muchísimas gracias. Palabras del señor Elías Segovia Ruiz, presidente regional de Apurímac, en representación de los presidentes regionales. Muchas gracias, señor presidente, señor ministro, hermanos presidentes regionales, hermanos alcaldes. En primer lugar, quiero, señor presidente, traer al recuerdo una reunión con usted cuando usted dijo, las políticas de desarrollo del país las voy a trabajar con los ministerios y la operatividad territorial con los presidentes regionales y los alcaldes. Hoy día, así lo sentimos. Yo quiero transmitirles que los pueblos del país, el país entero, no sólo aspira a comer y vestirse y tener buenas salas, sino aspira a desarrollarse. Y cuando hablamos de inclusión social, usted y todos nosotros que somos su gobierno, nuestro gobierno, creo que estamos pensando seriamente en darle las condiciones al pueblo para que pueda incorporarse a todos y también darle la posibilidad turística. Yo quiero comentarle que hemos trabajado con el ministro este teleférico a un complejo arqueológico que es Chojequirao, que está abandonado en cierta medida, tiene cinco turistas diarios accidentalmente, pero con esto pensamos tener una afluencia de más de mil turistas al día. Esto va a generar una economía enorme, no sólo en el sur, sino en el país, porque esto está enganchado a un enfoque de turismo mucho más grande. Yo quiero en ese sentido, a nombre de los presidentes regionales, bien lo ha dicho el ministro, que no sólo es para turismo, es para comunicación, es para transporte. Creo que el Perú es tan variado su topografía y es una de las vías, una de las formas más asequibles en economía y agilidad para hacer este trabajo. Creo que la pobreza no es hereditaria. Los pueblos ahora han despertado, están trabajando en la lucha contra la extrema pobreza, estamos luchando contra la desnutrición y esos indicadores no podemos heredar. Y esto significa decisión, significa cambios. Yo quiero saludar, señor presidente, la decisión que hoy día está tomando de establecer este programa de teleféricos es un tema histórico y el pueblo, la historia lo va a juzgar. Nosotros somos partes de su decisión y queremos que usted vea a los presidentes regionales y a los alcaldes, como siempre hemos dicho, sus socios estratégicos para luchar contra el enemigo común que tenemos, la desnutrición, la corrupción y la pobreza. Presidente, de verdad yo me siento muy, muy feliz y transmitirle al pueblo de Apurima, del Cusco, del sur del país y de todo el país que este programa emblemático para el futuro del país, usted está tomando decisiones concretas. Saludo y lo felicito. Y estamos con usted en todo momento. Muchas gracias. Quiero, presidente, hacer la entrega del estudio completo del teleférico de Choquequirao que lo hemos trabajado juntamente con el ministro Cornejo. A continuación se procederá a la suscripción del convenio de cooperación institucional entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y los gobiernos regionales de Apurímac, Ancash, Pasco, Huancabelica y San Martín. Bien, en estos momentos se realiza la suscripción de los convenios de cooperación interinstitucional para la ejecución del programa de teleféricos en las regiones Apurímac, Pasco, Huancabelica, San Martín y Ancash. Los presidentes regionales de estas cinco jurisdicciones hacen lo propio estampando su firma en el documento pero hay que señalar que este proyecto, este programa de teleféricos no solamente es para estas regiones con las cuales se está suscribiendo hoy este convenio de cooperación sino que se va a ampliar a 17 regiones del país con las regiones con las que se está suscribiendo hoy día es con las que ya se tienen los expedientes y perfiles técnicos bastante avanzados para su pronta ejecución y como lo ha dicho el presidente regional de Apurímac el complejo arqueológico de Choquequirao que se encuentra entre Apurímac y el Cusco es uno de los primeros que se pondrá en ejecución y con una inversión de 125 millones de soles este teleférico tendrá una longitud de 5 kilómetros y beneficiará a 70 mil pobladores en estos momentos intercambian los documentos que van a ser el marco legal para el lanzamiento de este programa nacional de teleféricos telecabinas funiculares ahora palabras del presidente de la república buenos días a todos señores presidentes regionales señor ministro de estado René Cornejo señores alcaldes provinciales y distritales que hoy día tenemos la los recibimos con mucho cariño en realidad este es un un bonito programa un programa interesante que eh surgió de la de la idea de poder integrar el territorio nacional más aún cuando tenemos un territorio nacional particularmente las zonas de selva alta montaña y también por qué no decir en las partes de costa urbana que podemos trabajar dos conceptos el concepto de integración y el concepto turístico en algunos casos de acuerdo a la al acuerdo que hagamos con los gobiernos regionales y los respectivos alcaldes priorizaremos el tema turístico o el tema de comunicación pero además como una vivencia personal cuando yo era capitán trabajé en la cordillera del cóndor en el año 95 año 96 ahí muchas veces teníamos que hacer los abastecimientos y los desplazamientos en una zona de terreno bastante accidentada donde para nosotros era evidente como lo conversábamos con las comunidades nativas que si hubiera un medio de comunicación por cable evitaría esos desplazamientos tan accidentados bajando montañas en la cordillera volviendo a subir las montañas bajando y volviéndolas a subir y llevando la carga llevando el equipamiento y muchas comunidades tienen ese problema sacar sus productos del campo y llevarlos a la ciudad el transporte lo hace tan oneroso que prefieren crearse economías pequeñas economías ahí circunscritas a una localidad y no se integran al gran mercado hoy día en el siglo XXI tenemos que romper esos desafíos que nos impone la naturaleza y superarlos y creo que una modalidad es el teleférico un transporte por cable y que también vamos a poner atención además del teleférico a lo que son los guaros o las oroillas que se conocen y que muchas veces nos ha tenido nos ha tocado a nosotros utilizarlas me acuerdo en la zona de Huachocolpa Huancabelica por Fundo Balcón cuando yo he trabajado por allí para cruzar el mantaro esto es una cosa surrealista porque es un cable acerado donde uno amarra una soga a una cabulla de madera y ahí tiene que colocarse otra soga y colocarse y amarrarla a ese pedacito de madera y eso es lo que lo sostiene a uno si se cae ahí al mantaro no sale porque ahí es un farallón y es torrentoso o si estás yendo con soldados se te cae un fusil algo es un problema entonces conversando esto con René y también con Carlos Paredes decidimos trabajar todo lo que es la cooperación con los gobiernos regionales y locales en lo que es la integración de nuestros pueblos y creamos un programa en el METE que es ProPuentes que tiene como meta la construcción de mil puentes la mayor parte de ellos modulares y para el tema de la integración territorial donde va más allá inclusive de cruzar un río sino unir montañas los teleféricos tenemos entonces hoy día la primera la meta es un teleférico por cada región esa es la meta ambiciosa que queremos pero ahí tenemos que trabajar con los gobiernos regionales los alcaldes que nos digan dónde sería y ponernos de acuerdo para establecer ahí el teleférico y lo hacemos también para nosotros es importante que podamos ayudar con esto al desarrollo de infraestructura porque no basta el teleférico sino ahora con el IAS nos estamos comprometiendo a construir la infraestructura periférica al teleférico de tal manera de crear circuitos turísticos de crear mercado y de crear desarrollo esto este concepto es muy importante y en el caso por ejemplo en Lima trabajaremos también los teleféricos urbanos que permitan integrarse a lo que es la red del transporte vial que hoy día tenemos y también por qué no el desarrollo de nuestros antiguos teleféricos como era el funicular del barranco que alguna vez todavía ha ido con mi mamá cuando íbamos a la playa y el sábado he salido a correr por la playa he estado he ido por la Costa Verde subido por Chorrillos y de ahí me he ido hasta hasta Surco pero he pasado por la la antigua vía del ferrocarril del tranvía y ahí está está con sus instalaciones todavía aéreas y creo que eso si nos ponemos de acuerdo podemos trabajarlo para darle ponerle en valor nuevamente a nuestros distritos pues tradicionales de Lima en fin yo creo que esto es parte de una política de trabajar el desarrollo del Perú no solamente desde el sector sino también con los gobiernos regionales y los alcaldes entonces en cada región queremos dar la oportunidad de que tengan un teleférico así están todas las regiones inclusive hace poco estuve hablando con René para el teleférico de Cajamarca su alcalde para poder darle desarrollo turístico que hoy día necesita Cajamarca estamos listos para seguir trabajando y cooperando de la mano de sus autoridades y también quiero aprovechar este momento para felicitar a los gobiernos regionales que vienen trabajando la lucha contra la desnutrición crónica infantil el esfuerzo de ustedes en sus diferentes regiones ha hecho que hoy día el Perú haya superado la meta del milenio la meta del milenio de la lucha contra la desnutrición crónica infantil al 2015 ya la superamos ahora así que ahora vamos a trabajar nuevas metas para continuar avanzando con la desaparición de la desnutrición crónica infantil y y por otro lado comprometer a todos los gobiernos regionales a seguir trabajando lo que son las obras de infraestructura esto es una obra de infraestructura pero tenemos que seguir trabajando las obras de infraestructura en cada región del país poniéndonos todos la camiseta del Perú este es un paso importante y ojalá este esfuerzo lleve a que dentro de las regiones apuremos la definición del lugar los expedientes técnicos etcétera para darles cuanto antes esta facilidad esta belleza a nuestras regiones a nuestros pueblos muchas gracias a todos señoras y señores de gobierno y es que el presidente Ollanto Humala ha realizado la presentación del programa Tereféricos cuyo objetivo principal es mejorar la accesibilidad de las poblaciones asentadas en las zonas de alta pendiente y difícil acceso en distintas zonas del país